Autoridades del 6 EPC en la entidad larense informaron sobre la captura de los cuatro presuntos responsables de la muerte de la joven estudiante y modelo Ángela Medina, de 23 años de edad, quien murió asesinada el pasado miércoles 6 de agosto de manos de su pareja sentimental. Al ser interrogado, él manifiesta que en hora de la noche del día martes, haciendo aproximadamente las 11 horas de la noche, comienza un caloroso discusión entre él y la joven por cuanto a ella le manifestaba su actitud. Y entonces es cuando él toma la decisión, utilizando una funda de almohada, procede a estrangular a la joven. Luego que hace esto, es cuando llama a tres de sus amigos íntimos para sacar el cuerpo de la casa ubicado en Santa Rosa. Aproximadamente a la una de la madrugada, el joven la traslada en su vehículo, en vehículo de propiedad de la joven, hasta el sector del puente de Santa Rosa. Es allí cuando se le hace entrega del cadáver a los ciudadanos. El jefe de la delegación del 6 CPC del estado Lara, detalló además las evidencias encontradas en el hecho. Como puede verificar, hay varias evidencias que se ubicaron en el momento de su allanamiento en la residencia, que guardan relación con el hecho, como son una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, así como una factura de la joven. No obstante, el último señor, el señor propietario de vehículo, presenta registros policiales por el delito de robo. Estos ciudadanos serán presentados ante el Tribunal Primero de Control, bajo la representación del fiscal décimo del Ministerio Público. Desde el estado Lara, María Ángela Pineda, la noticia. Recuerda nuestros puntos de contacto, www.btv.gov.be. Nuestra cuenta...